Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos en entrevista a Rodolfo Flores, que es jefe técnico nacional de Changchuan y fue el entrenador que se llevó a la selección nacional de Taolu el último torneo que hubo en Argentina de la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu. Él nos va a compartir acerca de su historia, su experiencia y sus proyectos. Así que espero que les guste este videito. Muchas gracias, denle like, suscríbanse, campanita y prepárense. ¡Comenzamos! Hola, hoy nos encontramos con Rodolfo Flores. Él nos va a contar un poquito acerca de su experiencia como atleta, como entrenador. Así que escuchamos, aquí estamos. Gracias por la invitación. Hola, Luis. Sí, pues mira, yo inicié desde muy pequeño. Hice como aproximadamente entre los tres años a entrenar. Bueno, obviamente en ese tiempo es un pierde tiempo para cualquier niño. Y la verdad es que yo no lo sufrí en un momento porque tenía mucha flexibilidad y ya me quedé. O sea, para mí en realidad el Kung Fu y el Wushu Kung Fu ha sido como... Como lo he hecho desde muy niño, es un hábito ya en mi persona y pues no lo dejo. Ok. Sí. Es lo que ha pasado en mí. Este... Y cuéntame más acerca de tu experiencia. O sea, iniciaste desde pequeño, pero ¿cuándo fue que te empezó a gustar a ti, que te empezó a posicionar? O sea, en realidad, pues yo creo que nunca batallé con ir. O sea, siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho irse. Te digo, al ser un hábito para mí, ya era pues todo tu día lo armas, pero en el día tiene que estar tu entrenamiento, ¿no? Y a pesar de que yo no tengo papás que lo hayan practicado o algo por el estilo, pues siempre ha sido como parte de mi vida y afortunadamente tuve la oportunidad de seguirlo y en un momento pues decidí como ya dedicarme a esto al 100%. Muy bien. Este, te gustaría compartir algo de tu experiencia como acróbata. Como acróbata, ¿eh? Sí, sí, estamos interesados en eso. Bueno, este, yo estuve, estuve estudiando artes circenses desde, como por el 2000, que habrá sido, como desde el 2010 hasta como el 2015, más o menos. Entonces, este, yo ya traía mucha acrobacia por el Uxú, pero, este, también pues me clavé en esa onda, ¿no? En esa onda mucho tiempo, incluso llegué a presentarme en el Circo Atayos Humanos, en este, en el Periplo, en Guadalajara, en la Convención Mexicana. Hemos estado en, como, en algunos, este, pues, como foros grandes, este, llegué a presentar para más de 5 mil personas, ¿sí? En algún momento, sí. Y, pues, mi especialidad era presentador, este, de, de clamo con acrobacia. Le he dado todo así. O sea, que después de eso ya no te da miedito presentarte con Pablo. Pero, no, 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 o sea, bueno, un poco, porque también, la verdad es que, cuando fue mi primera experiencia de competición a nivel nacional, yo tenía 23 años, ya me dedicaba al circo, pero, o sea, la verdad es que no era el mismo nervio. Claro, porque al final del día es un poco como los luchadores, ¿no? Cuando tú te pones en el vestuario, se vuelve como un altereo. Entonces, la verdad no eres tú el que está poniéndose en tela de juicio, que es diferente a una competencia que eres tú que vas contra, pues, varias personas y, pues, tu nombre es el que está en la marquesina, ¿no? O en la hoja, no es tu personaje, no es nada de eso. Entonces, es un nervio diferente. Tenía una amiga que también se dedicaba a esto de lleno y, este, igual, comenzamos juntos a competir. La verdad es que ya competimos, empezamos a competir grandes y en alto rendimiento. Y cuando ella tuvo su primer bebé, pues, las enfermeras le preguntaban que si no estaban nerviosas, pues, ella decía, no, nervios son nacionales. Aquí, pues, ya no me saquen el chamaco ya. Apúrense ya. Sí, exacto, sí. Y cuéntame más acerca de tu experiencia en competencias, ¿no? ¿Has hecho nacionales, has hecho internacionales? ¿Ha sido seleccionado? No, he estado yo hasta a nivel nacional. La verdad es que yo, por lo mismo que te digo, que yo empecé a competir ya muy grande, pues, ya me sacaban bastante ventaja, ¿no? Este, luego, otro problema que tenemos aquí en Ciudad de México es que, por haber sido como el primer lugar al que llegaron las artes marciales, también fue el primer lugar donde se dividió, ¿sí? Entonces, aquí los profesores, todas las escuelas estaban muy peleadas y llegó un punto en el que, pues, ya no había desarrollo. Entonces, cuando yo empecé a competir en alto rendimiento, aquí ni siquiera sabíamos, este, realmente cómo se estaba compitiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, pensábamos que todavía era con rutinas oficiales y todo eso, ¿no? Entonces, ya cuando logramos ir a un evento nacional, pues, ya el norte nos sacaba mucho, mucha ventaja. Y, pues, este, para mí, yo incluso platicando con Luis Felipe, este, bueno, que está en Chihuahua, pero él es de Coahuila, yo le comentaba que, pues, para mí era muy, muy importante como el poder seguir compitiendo en esos años, porque a pesar de que yo no buscara, como, yo tenía como muy en claro que a lo mejor no iba a llegar a un viaje, a un evento internacional, por la ventaja que me tenían los demás, este, yo podía, este, mejorar a través de seguir compitiendo contra ellos, ¿no? Mientras yo no bajara mi estándar y siguiéramos, porque ellos siguen mejorando, si yo no bajo de un cuarto, de un séptimo, un octavo, si no bajo de ahí, ¿sí? Quiere decir que yo estoy mejorando a la misma par que todos los demás, y eso es importante. La verdad, sí. Y ahorita, cuéntanos de ahí. Ah, este, bueno, en estos momentos, la, bueno, yo soy, para la Federación Mexicana de Bufo Kung Fu, yo soy el encargado, el jefe técnico del área de Changi, yo entreno a todos los jueces del país, y, este, y soy entrenador nacional. Yo me fui al, me fui al evento de Argentina, como entrenador de la selección nacional. Se me, se me eligió en ese, en ese puesto. ¿Cómo, cómo cambia la experiencia ya como entrenador, a competidor, no? O sea, es, 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 sí es muy diferente. La verdad es que, al, por todo esto que te comento, que, pues yo, yo tenía bien en claro eso, yo, yo tuve la, la posibilidad de desarrollarme mejor como entrenador. Porque, como te comento, aquí en Ciudad de México no había mucho desarrollo, este, este, entonces, pues si uno llegaba al nacional, llegaba al nacional uno solo, o sea, llegábamos a lo mejor tres de Ciudad de México, y, pues de por sí nunca nos quisieron mucho mi provincia, y siempre el problema de que, pues imagínate, ¿no? Pasas a competir después del número diez del mundo, imagínate la porra, y de pronto, o él de Ciudad de México, ¿no? El minuto y medio más largo de mi vida, ¿no? En, en su momento, ¿no? Este, obviamente después, yo tuve que generar mi propia competencia aquí en Ciudad de México. Entonces, pues preparando a los chavos, motivando a que, a que creciera el, el Bushu de alta competencia y de alto nivel, más que nada, este, pues fueron saliendo más personas, ¿no? Entonces, eso me permitió a mí desarrollarme más como entrenador que como atleta. Al mismo tiempo que yo competía, yo iba desarrollando a otros atletas, pero iba desarrollando atletas de Nanchun, de tradicional, de Chanchun, entonces, hasta incluso de Tai Chi. Este, entonces, eso me permitió conocer muy ampliamente el reglamento y la metodología de entrenamiento, este, si no es ya existente, generarla aquí en, este, para todo, ¿no? Ahora, cuéntame un poquito más acerca de tus proyectos dentro de lo que es el arte marcial. Bueno, pues, dentro del arte marcial, como yo me dedico al 100% a esto, pues, este, siempre le he dedicado, pues, he tenido varios proyectos, ¿no? O sea, anteriormente, por ejemplo, pues, tenía mucha idea de tratar de hacer que esto se viera en otros lados, así. Hacía muchas, por ejemplo, hacía playeras, hacía cosas para venderlas a la gente en general, o así, como para que lo trajeran puesto, ¿no? O sea, y, 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 y trajeron en Luz Ruillas como una forma de promoción, incluso, del, 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 del deporte sin, 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 sin tener que andarlo gritando, ¿no? Este, yo, en lo personal, yo sigo con, con, con mis cosas, sigo, hago un torneo, yo hago un torneo aquí en, en la sala de armas, este, en marzo, por el mes de las mujeres, de puras mujeres, este, se llama Juan Blan el, el, el torneo. Este, sí, está chido, la verdad. Este, animo a todos, hemos tenido hasta 350 competidoras, este, desde los 3 años, hasta los 87, 88 años, y es solo femenil ese. Está bueno. ¿Qué disciplinas compiten en? Bruxu. ¿Bruxu? Sí, Bruxu, o sea, Zanzanda, este, Tai Chi, y Tau Lu, de, de, de todas las categorías. Ok. Y, y, está padre, la verdad es que los primeros años los hicimos gratuito, en la pandemia, de hecho, lo tuvimos que hacer en línea, salió bastante chido, y el último año, pues ya lo tuvimos que cobrar, porque sí, ya, ya estaba cañón el gasto. Sí, porque. Ni siquiera es que no es un gasto fuerte, pero sí, apenas sale, ¿no? Siempre. Este, esperemos en los próximos años haya más presupuesto para poder volver a hacerlo gratuito. Este, estamos pensando también hacer algunos temas de exhibiciones, pero igual para, para llevarlos a varios lugares. este, este, con Yaride tenemos lo del CNA, lo del Centro Nacional de las Artes, que ya está moviendo un, un, un festival, de año nuevo chino, pero, pues llegan igual como cinco mil personas, o sea, la verdad es un festival muy grande. Este año lo, lo hicimos en, en el mes de febrero, inicios de febrero, y, pues llegaron cuatro mil personas, y, este, y, puro gushu, lo, lo mantuvimos en el escenario durante seis horas, y la gente no se movió de ahí, está, estuvo bastante bueno. Sí, este, como otros proyectos personales, pues voy a estar tratando de dar cursos a lo largo de la República para, para, este, pues como de metodología. Lo que más me interesa a mí es la estandarización a nivel nacional. O sea, que, que en todos los estados tengan una media, subir la media, para que sea un nivel más competitivo. Claro que crezca todo eso. Sí, claro, es importante. Sí, está muy bueno eso que haces, o sea, de la difusión, pues, de dar clases, de hacer los eventos culturales, ahí está genial, ¿sí? Sí, sí, bueno, este, lo de los eventos culturales, pues es en compañía de, este, pareja, pero, este, pues ahí estamos, ¿no? También dándole, dándole a eso también, y, y, este, y también, bueno, ya, supongo, no sé si la vas a ver, ya te contará, pero ya tiene una, una compañía de, de arte escénico y también con, con el busur. Entonces, está chido. O sea, es como tratar de llevar esto a todos los, a todos los dones. Y fundirlo, ¿no? Sí, sí, es, es importante, porque, pues, al final del día, es algo que nos ha dado mucho, y, y, este, y es muy integral y muy completo para la vida de todas las personas. Sí, o sea, es algo que te apasiona y así como recibes también das, ¿no? Lo compagas. Exacto. Sí, sí, la verdad es que así es como debe ser. Igual, de igual manera, yo así lo hago con el torneo que, que, este, que hago. Y, 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 pues, de misma, de la misma manera, pues, como proyecto personal, lo que te digo de la estandarización, este, pues, también es un compromiso, ¿no? Porque tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo para, para no quedarte atrás, ¿no? Entonces, pues, trato de, de mantenerme, pues, al día con profesores de otros países, este, el profe Jimmy en Tamaulipas, pues, trato de no dejar, incluso, ni de entrenar, ni de informarme y de estar al día con lo que, con lo que está sucediendo. Bien. ¿Sí? Este, y de todo lo del arte marcial chino, ¿cuál es el estilo? ¿Qué es lo que más te gusta a ti en cuanto a tú hacer tablú, hacer pelea? Pues, a mí me gusta más hacer tablú porque, por lo mismo de, cuando yo hacía circo, este, la verdad eso me dio muchas herramientas, o sea, me dio muchísimas herramientas para, para moverme, o sea, de, de movimiento en general. ¿Sí? Entonces, el tablú es demasiado, basto, y es muy interesante también conocer todas las aplicaciones, la etimología de dónde viene cada estilo, porque, al conocer incluso el estilo, si entiendes, si entiendes, primero, primero, eh, primero, te enseñan una cosa, ¿no? Te enseñan un estilo. Pero si tú conoces el nombre de los, de los, de los movimientos, entiendes más el estilo. Incluso si, si, si tú entiendes de dónde viene ese estilo, ¿sí? Vas, vas a poder desarrollarlo todavía de una mejor manera. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, eh, el por qué el winchun era corto, por qué el choi y el fan son volados, o sea, todas esas cosas, te lo dice el, la, la, este, la raíz, como su procedencia. Entonces, eso lo vuelve muy interesante. Lejos de practicarlo, incluso, ¿sí? Conocerlo a nivel histórico es, es sumamente interesante. Y, y por otro lado, pues también en, en la pelea, pues yo sí, a mí sí me gusta ser como, más hacia lo deportivo, el sanda. Este, yo competía antes de, antes de entrar al torneamiento en formas, también, también peleaba. Pero, pues obviamente no es lo mismo que, peleas y ya no puedes entrenar en una semana porque te metieron un patado en la onda. Sí, sí me entiendes, ¿no? Sí, sí me entiendes, ¿no? Sí, sí me entiendes, ¿no? Entonces, pues, puedes acortar, ¿no? Entonces, también es importante, pues, conocer esta onda de, pues, ser y durar. O sea, como lo dice en esta banda de parkour. O sea, esto tiene que ser para que dures, ¿no? ¿Sí? Puedes pelear hasta cierto tiempo y, o hacerlo de cierta manera. ¿Sí? Pero, pero lo importante es que dures, que te dure, que lo puedas hacer por mucho tiempo porque para eso es esto. Muy bien. Y de todos los estilos que has manejado, ¿cuál es tu favorito? ¿Tú favorito, no sé? A veces es difícil. Sí, es muy difícil. O sea, la verdad a mí me gusta mucho el nanchuan. Me gusta muchísimo el nanchuan. Este, mi cuerpo se le facilita el nanchuan, pero en un tiempo me aferré mucho al chanjuan, ¿sí? Entonces, la, este, ahorita ya me gustan más los estilos norteños, el chanjuan, este, espada y lanza, eso me da como mi, mi especialidad. y fue lo que, pues más le di, Y la verdad es que me, me gusta moverme con libertad en eso. Pero el nanchuan así, como que está más en mi sangre, o sea, sí, incluso se me da más. ¿Te gustaría compartir algo? ¿Una forma o una aplicación de alguna de esas técnicas? Pues posiblemente sí, si quieres. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Vamos, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a mostrar aplicaciones de dos rutinas diferentes. La primera es la rutina 16 de chanjuan, que es como la más elemental. Este, en la rutina, hacemos esto, ¿sí? En un tanto, bajamos, jalamos, y volteamos, ¿sí? Lo voy a hacer de este lado, uno, ¿sí? Aquí. ¿Sí? En la aplicación del movimiento, ¿sí? En la aplicación del movimiento, el puño y la patada son muy obvios, y cuando agarramos, ¿no? Pero, ¿qué significa el salto? Cuando hacemos, viene un cruzado de este lado, ajá, aquí, ¿sí? Algo, hacia aquí, y aquí, bajo, ¿sí? En la rutina, obviamente está estilizado, y hacemos uno, dos. En la aplicación, aquí, ¿sí? Otra vez, dos, uno, dos, tres, ¿sí? Otra aplicación, por ejemplo, en la rutina treinta y dos, de chancha, vemos un movimiento, así, muy bonito, uno, dos, ¿sí? Es una aplicación, que se transforma, en una proyección de sándalo, ¿sí? Viene patada, aquí, uno, con gancho, agarro aquí, y al mismo tiempo, subo, su pierna, y ahí, ¿sí? Eso es lo que sucede, cuando hacemos uno, dos, ¿sí? Aquí agarro su pierna, agarro su cabeza, pongo el pie, en la postura de Shoku, y luego levanto su pierna, y bajo su cabeza, ¿sí? Y quedamos aquí, vamos a pose, muy a lo yetlic, muchas gracias, espero que hayan aprendido, algo nuevo, muy bien, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, Rodolfo, muchas gracias, por tu trabajo, y por habernos invitado, permitirnos hacer esta conversación, aquí les dejo una información, con respecto, al primer curso, de estandarización, del bloque básico, de Changchuan, a cargo del profesor, Rodolfo Flores, él lo va a estar impartiendo, en Wushu Sekufi, ahí en la Ciudad de México, les voy a dejar el link, y aquí tienen alguna información, por si quieren contactarlo, o quieren saber un poquito más, voy a compartir información, abajito en la descripción del video, así que ya saben, like, suscríbanse, campanita, y muchas gracias, cuídense, hasta luego. ¡Gracias!